uno de los autos más importantes de renault en nuestro país y en la región es el quit un pequeño auto urbano o city car que ha conquistado a muchos de ustedes por su estilo crossover ahora después de tres años en el mercado la marca francesa decidió ponerlo al día o sea le hizo una actualización con el fin de seguir vigente en el competido segmento de los pequeños autos de entrada bienvenidos a autos de primera mi nombre es César arboleda y hoy con ustedes el nuevo renault quid un failift que le cae muy bien a este pequeño city car que no sólo cambia en diseño sino que también ahora ofrecen mejoras en tecnología y seguridad después de su debut regional sólo era cuestión de tiempo para que la marca francesa renault presentará en nuestro país la actualización del cuid un exitoso modelo que ahora no sólo presenta cambios en diseño sino que mejora en otros aspectos que ya les voy a contar eso sí el cuid sigue conservando la figura que ya conocíamos pero con un frente completamente diferente ahora el grupo óptico está dividido en dos las luces principales son estas que son halógenas en la parte de abajo y ahora cuenta con luz diurna en led en la parte superior y para completar el nuevo frente de la parrilla también cambió ahora presenta una moldura cromada en la parte superior que sigue las luces led con el emblema grande reno en la mitad y también se rediseñó el bombe lateralmente conserva la figura que ya conocíamos recuerden que este es un faily o actualización no es una nueva generación pero esta versión iconic se diferencia por su carrocería bitono o sea con techo negro además resalta también los espejos en color negro los arcos de las ruedas que le dan ese look aventurero y las barras de techo decorativas están reservadas para la versión outsider esta actualización también se distingue por ofrecer un nuevo diseño de rines de acuerdo a la versión que por cierto se ven muy bonitos todos son de aleación de 14 pulgadas con llantas en medidas 165 70 r 14 ofreciendo una muy buena altura con respecto al piso de 18.5 centímetros atrás no presenta muchos cambios pero hay que resaltar el nuevo diseño interior de los stops en led en el emblema se ubica la cámara de reversa y para completar los reflectivos se ubican en las partes laterales del bombe además cuenta con este pequeño spoiler y para acceder al maletero o el baúl sólo lo podemos hacer por medio de la llave o con un pequeño botón que está al interior del auto una vez abrimos la compuerta pues encontramos un muy buen espacio de 290 litros de capacidad la verdad es que es muy bueno para su categoría recuerden que este es un city car y por supuesto si plegamos el espaldar de la silla trasera en una sola pieza completa pues podemos llevar muchísimas más cosas y debajo se encuentra la llanta repuesto que es del mismo tamaño pero el ritmo es de lujo y al ser una actualización las dimensiones del nuevo quit son las mismas de su predecesor por lo cual es un city car que mide 3,73 metros de longitud 1,48 metros de alto 1,75 metros de ancho con espejos con una distancia entre es de 2,42 metros otros datos relevantes son el ángulo de ataque de 24.1 grados y el de salida de 41.7 grados convirtiendo a este pequeño hatchback en un auto ideal para moverse en la ciudad aunque por fuera ofrece un look diferente al interior el nuevo reno quit realmente no cambió mucho sigue con los plásticos duros y las terminaciones y acabados que notan que es un auto low cost en su fabricación realmente es muy sencillo pero me gustó esta pieza en piano black que era una pinta elegante a este modelo en cuanto a la postura de manejo pues es muy buena aunque el volante yo no puedo ajustar ni en altura ni en profundidad está completamente fijo lo mismo que la silla yo no la puedo subir sólo la puedo correr hacia adelante o el espaldar pero si me gustó que pues ofrece una muy buena posición de manejo y el diseño de la cojinería que es nuevo el diseño del volante me gustó da un muy buen agarre no trae botones en el frente pero si es muy típico en reno el comando satelital que está en este lugar donde yo puedo subir y bajar el volumen cambiar la emisora o modificar algunas funciones de la multimedia pero un cambio importante que ofrece el nuevo quit es el panel de instrumentos que proyecta toda la información en un display digital para todas las funciones eso le da un aspecto mucho más moderno me gustó se ve claramente los medidores de las revoluciones en el costado izquierdo el velocímetro en el centro y los medidores de gasolina a la derecha entre otros datos de viaje y otro cambio destacado lo vemos en la consola central con una nueva pantalla de 8 pulgadas con la misma interfaz que ya conocíamos obviamente tiene conectividad con apple carplay y android auto es opaca la verdad es que los gráficos se ven muy bien los colores también me gustó que cuenta con este botón exterior para subir y bajar el volumen apagar o encender la pantalla y este otro botón que es para activar los comandos de voz más abajo están estos botones que sirven para subir y bajar los vidrios delanteros los traseros son manuales el bloqueo estacionarias y el desempañador trasero aquí están los mandos para el aire acondicionado y en este lugar encontramos un puerto usb un auxiliar y una toma de 12 voltios lo mismo que un porta botellas un lugar donde poner el celular o la billetera la palanca de cambios muy bonita me gustó aquí hay otro espacio donde podemos llevar monedas u otras cosas el freno de parqueo manual y algo que me gustó muchísimo es la guantera frontal que es gigante hay que tener en cuenta que este auto pertenece al segmento de entrada y su equipamiento acorde a su perfil además de lo que les he mostrado esta versión trae la llave tipo navaja trae botón para abrir el maletero desde el interior y cuenta con cámara reversa entre lo más destacado y pasando a la parte trasera pues aquí dos adultos van a ir relativamente cómodos miren mi posición de manejo las rodillas pues esto es muy justo los pies la cabeza yo mido 176 para que tengan en cuenta aunque este auto está configurado para cinco pasajeros el túnel de la transmisión pues no es muy alto si va una persona ubicada en este lugar me gustó que trae cinturones de tres puntos apoyacabezas en el centro y un detalle pues que podría mejorar es que miren el vidrio se sube y se baja manualmente y otro punto a resaltar de esta actualización del quid es que ahora se convierte en un referente en seguridad para su categoría pues además de los cuatro airbags frenos ABS y los anclajes isofix para ajustar las sillas de los niños que ya tenía se suman dispositivos como el control de estabilidad y tracción ayuda de arranque en pendientes y monitor de presión en las llantas algo inédito para un city car en nuestro país estos elementos están incluidos en todas las versiones del quid en el plano mecánico no hay sorpresas ya que este pequeño city car monta el conocido motor de un litro aspirado sce de tres cilindros y 16 válvulas el cual desarrolla 66 caballos de potencia a 5.750 revoluciones por minuto y 93 newton metro de torque a 4000 revoluciones por minuto y va acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades como siempre llegó la hora de mostrarles la aceleración de este city car pongo primera vamos a fondo la verdad es que arranca bien segunda unas relaciones de caja muy cortas tercera a cinco mil quinientos cuarta y ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora son realmente 13.5 segundos que nos demoramos según la ficha técnica y la velocidad máxima pues puede llegar hasta 152 kilómetros por hora realmente pues este no es un auto de prestaciones deportivas pero no está mal para hacer un city car recuerden que estamos a la altura de la sabana de bogotá que me ha gustado que la dirección ahora es de asistencia eléctrica así que es muy fácil de manejar es muy dócil de hecho pues es un city car que sumado a el clutch que también mejoró y la suavidad de la caja pues lo hace pues mucho más fácil manejar sobre todo en ciudad pero eso sí sigue siendo muy ruidoso a altas velocidades y también pues puede temblar en algunas ocasiones por los tres cilindros pero realmente pues no está mal para su categoría y obviamente pues al ser un city car que se los he mencionado varias veces pues su peso hace que sea muy económico en combustible este carro pesa más o menos dependiendo de la acción entre 790 y 809 kilos y el consumo pues ya está más que comprobado de hecho me gustaría que los que tengan quit me digan cómo les ha ido en su manejo y cuánto hacen pero es un auto que puede llegar a ser hasta 60 kilómetros de gasolina corriente por galón recuerden que tiene un tanque de combustible de 10 galones o 38 litros y un punto para que tengan en cuenta es que este carro trae cadena distribución eso hace que ofrezca pues unas menores vibraciones del motor y que sus mantenimientos pues sean mucho más económicos eso sí pues a pesar de su tamaño no hay necesidad de esforzarlo demasiado pues desde las 3000 revoluciones ya se siente con la fuerza necesaria para mover la carrocería sin embargo en carretera pues es necesario cajearlo o revolucionarlo con frecuencia para no perder el empuje en un sobrepaso finalmente pues me gustó el buen despeje con respecto del piso las llantas de perfil alto y junto con unos muy buenos ángulos de ataque y de salida hacen que no tenga pues ningún inconveniente sobre todo con huecos o resaltos en la calle incluso pues también en vías destapadas eso sí pues tal vez se puede inclinar un poco en las curvas y no precisamente pues es un auto para rodar a alta velocidad pero la presencia del control de estabilidad hace que sintamos cierta tranquilidad ante cualquier eventualidad al final como pudieron ver el reno quit ganó en diseño también mejoró en seguridad pero aspectos como el refinamiento en general siguen haciendo que este vehículo tenga un perfil low cost pero aún así es la propuesta más completa entre los city cars que se venden en nuestro país una certa renovación que seguro hará que este modelo sigue siendo uno de los vehículos más vendidos en nuestro mercado el precio de este y las demás versiones lo encontrarán en la descripción del vídeo que les parece les gustó la actualización del quit déjame como siempre tus preguntas al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo